Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano Yurkeles Matos, a través de esta, tu plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. En el día de hoy estamos en la provincia de Monteplata, donde hay hombres y mujeres de Dios que portan una palabra de fuego, una palabra de avivamiento. Y en el día de hoy hemos venido a compartir un momento, hablar con estas personas para conocer un poco más de su vida, a conocer y aprender un poco más de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Como es el caso de nuestro hermano que tenemos acá, que yo quiero que él se esté presentando a todos ustedes. Mi hermano, bienvenido a Excelencia Cristiana. Bienvenido, muchas gracias, bendido. Amén. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Mi nombre es Dulfi Orlando Batista Hernández. Congrego en la iglesia con el pastor William Abad y de esa misionera de la Asamblea Cristiana, llama Pentecostal, marcando la diferencia. Amén. Qué bendición, mi hermano, tenerlo por acá. Hemos venido desde la Casa de Excelencia Cristiana, acá a este lugar hermoso, disfrutando de esta vegetación, el cual es hermoso, un hermoso lugar, acompañado de muchos hombres y mujeres de Dios, como lo tenemos acá detrás de cámara. Y hemos venido a conversar un poco acerca de su vida y la vida de los demás que han estado pasando por este lugar y aún faltan más. Yo le invito a usted que comparta este video, que lo comparta con todo el mundo en todas las redes sociales, en su WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en todos los lados, para que este mensaje que hoy vamos a transmitir desde acá, le sirva de bendición a muchos que nos ven a través de esta plataforma. Dios le bendiga y le guarde. Seguimos. Mi hermano, quiero saber un poco más de usted. Quiero saberle dónde usted viene, dónde usted nace, cómo inicia su vida. Mi vida, pues, inicia aquí en Monteplata, nací en el hospital, tiene el sobrenombre Hospital Viejo, aquí en Monteplata, cerca del ayuntamiento, ahí me crié junto a poco a mi padre y a mi madre un cierto tiempo, ya que tuvieron una pequeña discusión, se separaron, mi madre se fue a la ciudad a trabajar en una casa de familia. Mi padre, operador de maquinaria pesada en la empresa Indus Palma Dominicana. Tuve, entonces, que marchar con mi abuela, la madre de mi padre, ahí tuve una crianza desde mi niñez, hasta mis 13, 14 años, más o menos, viviendo con mi abuela de parte de padre. Ahí tuve muchos conflictos, muchas dificultades, una crianza más o menos. ¿Por qué venían esos conflictos, esas dificultades? ¿Qué diferencia había? Bueno, era una juventud muy rebelde, la cual yo desde pequeño vine cargando, arrastrando, cargando, ya que a mi tío, a mi abuela y a mis primos, yo quería tomar, digamos, el control de la vida de ellos, así como de la mía, o sea, como muy dominador, yo tenía siempre la razón en todo, me daban una enseñanza de cómo trapear, de cómo lavar, de cómo fregar, tenía que tener una actividad en el hogar y yo no quería, yo quería hacer lo que se miniese a mí en ganas, me iba a los montes a hacer y a deshacer distintos tipos de hechos desagradables ante los ojos de Dios, aunque también hoy día, ante mis ojos, fueron muy desagradables, ya que me iba a esos montes a hacer esos hechos de tomar aquello lo cual no me pertenecía a hechos ajenas, o sea, hechos de tomar cosas ajenas. ¿Porque usted se entraba en las propiedades ajenas y tomaba lo que no era suyo? Lo llevaba a la casa, en la casa me llevaba la atención, entonces yo no quería ceder a eso lo cual ellos me decían que hiciera, que lo devolviese, que eso no me pertenecía a mi tío desde pequeñito, ya que en ese hogar donde me crié había un altar, esa cosa de altares estaba amarrada, esa familia. Sí, su tío tenía un altar, su abuela tenía un altar, entonces viene arrastrando la familia con eso de antes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eran esos días allá en casa? ¿Qué cosas extrañas pudo usted ver? Porque hay momentos que estamos cercanos a esos lugares donde hay un altar, donde hay ese tipo de cosas, donde personas practican eso y en verdad son una zozobra. ¿Por qué? Porque sabemos, ya nosotros que estamos en la luz, que esos altares vienen a traer maldiciones, son de las tinieblas. Entonces, ¿le tocó a usted vivir alguna experiencia extraña o ver alguna experiencia extraña alguna vez? Bueno, pues sí, te digo que sí, muchas, no una sola, sino muchas experiencias, tanto con mi padre, como mi tío, como a mí mismo, tuve muchas experiencias, ya que a mi tío no le respetaba, yo cuando él me llamaba la atención, me quería poner a hacer una labor, la cual me tocaba en el hogar y yo quería ponerse a los demás, entonces me llamaba la atención, yo me ponía rebelde y me llamaba yo mismo, me decía la bestia. Yo hacía una ira desagradable, que no sé de dónde me salía esa ira, que durante un tiempo, nueve a diez años, los compañeros del barrio me llevaban por ese nombre, no me llamaban Dulfi, me decía la bestia. La bestia, Dios mío, eso es porque usted tomaba un carácter muy fuerte. Un carácter desagradable, entonces eso no era, digámosle, una hechura normal ante una niña o niño de esa edad. Así es. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué usted sentía cuando usted hacía esas acciones? ¿Usted perdía el control? Sí, perdía el control, ya que a mi tío le tiraba piedra, le daba palo y hasta machete llegué a sacarle, cosa desagradable que ningún niño debe hacer a su padre, que el padre, los tíos, o sea, los adultos del hogar requieren el bienestar para los niños. Así es. Eso buscan cada uno de ellos. Wow. Una buena enseñanza, una buena sabiduría de cómo pueda crecer en una buena sociedad. Así es. Así es, mi hermano. ¿Cuál es momento usted pudo presenciar en esos días con esos altares cerca? Bueno, ahí mismo en la casa. Sí, no solamente en la casa, ya que no sé si es que, como ya lo he escuchado en otros testimonios, que la malicia, esos demonios, buscan la unión entre ellos, así como se nos solta nosotros a la iglesia que también nos mantengamos unidos, unánimos, buscando siempre de nuestro Señor y Dios. Entonces, aparte de ese altar que había ahí, en ese hogar donde yo moraba, en distintos lugares, como uno que le llaman las cloacas, y en el mismo barrio donde yo vivía, se llegaban a morar varios brujos y exiceros, satanistas. ¡Maila! Entonces, el Señor a esa persona, gracias a la oración, la oración es poderosa, llegó a sacar a todas esas personas de esos hogares y de esos sectores donde yo me crié. Sí. Alejando toda esa malicia de mí, ya que veo que desde pequeño ya el Señor tiene el dominio y el control y tiene ese llamado a esa persona, tiene ya esas ideas y ese propósito para que con esa persona en un mañana, Señor, le podamos servir en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, en esa zona donde usted vivía, se practicaba mucho la chicería. Eso vi. No solamente en su casa, sino que también los vecinos tenían sus asuntos. También hacían fiestas de fría y esas cosas. Montadera, esas cosas, adorando esas cosas de Santa Marta, Anaís, todas esas cosas desagradables. Esa es el espíritu que dicen dique santo. Dique santo, dique santo no tiene nada. No tiene nada. Yo me iba a esos lugares a echarle el ojo a todo eso, ya que era agradable a la carne. Sí. Porque nosotros también crecimos engañados de que eran buenos. Con una vaina en los ojos. Sí. Decían que los padres y los abuelos decían que eso era algo espiritual. Pero mentira que no, es algo espiritual, pero de las tinieblas, no de la luz. Muchas veces acontece que le dicen a uno, cuando uno es pequeño o cuando uno no tiene el conocimiento que tiene ahora, que es el conocimiento ya de Cristo, muchas veces nos dicen que tenemos a uno de ellos que nos cuida. O sea, ¿a usted le llegó a tocar ese momento también? O sea, le llegaron a decir, mira, tú tienes a San, qué sé yo, quién, a San Sancocho, que te cuida. Gracias a Dios que no. Solo te puedo decir que penetraba a esa pequeña casucha. Sí. Lo tenía en el altar y me ponía a tomar el dinero de esas desagradables llamadas a santo. De esas cosas desagradables. Le tomaba la menta, los dulcitos y todas esas cosas. Hasta un día me recuerdo que ese no me olvido porque se volaron todos de mí, los primos y los hermanos, ya que nos criamos al menos cinco, seis primos y dos, tres hermanos en esa casa donde yo desde pequeñito moraba. Ajá. Y no me recuerdo exactamente cómo le llaman a ese líquido, cuando uno lo huele y se desmaya inmediatamente. ¿Será el berrón? Algo así, que me puse yo a buscar y que no me recuerdo, era el espíritu de canela. Ok. Me puse yo a buscar y cuando huelí ese berrón, caía al suelo. Guau, se desmayó, era muy fuerte. Y entonces me tumbó, eso jamás lo he olvidado. Dios mío. Y vea cómo eran las cosas. Guau. Entonces, cuando usted tomaba esas cosas, por ejemplo, las monedas, el dinero que ponían ahí, ¿no sentía ninguna guerra? No, exactamente te puedo decir, verdaderamente que no recuerdo. Usted lo tomaba y ya, no pasaba nada. Qué bueno, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, usted siendo joven, 13, 14 años, ¿verdad? Sí. Un jovencito, adolescente, viene y se agarra, se sale a los, ¿cómo se llama? Conuco, ¿verdad? A los Conuco, a las fincas. Sí, tómalo que no es suyo. ¿Alguna vez le tocó encontrarse con algún dueño? ¿Verdad? Así es, sí, sí. Lo encontraba. Muchas veces, siempre nos encontraba. Le tenía otro sobrenombre, ese caballero, el caballero, cuando salía entonces al pueblo, cuando nos encontrábamos, tanto yo como los demás compañeros del barrio, le voceábamos con un sobrenombre, le voceábamos con esa voz aguda. Sí. Oye, cagao, como huevo. Huevo de gallina, decían así, porque ya que le robábamos la gallina, siempre le tomábamos la leche de la vaca y le robábamos los frutos también. ¿Le tomábamos la leche de la vaca? Sí, todo esa cosa desagradable. ¿Usted iba donde estaban las vacas y las ordeñábamos? Las ordeñábamos, le tomábamos los frutos de la finca, le tomábamos los caballos para aprender a montar caballos y gozarnos, digamos, en eso que le llamaban ese gozo vano de la juventud. Ajá, o sea que también ustedes tomaban, o sea, usaban sus animales también aparte. Así es. No solamente le sustraían los productos y bueno, y la leche de la vaca, sino que también le usaban los caballos y lo demás. Todo eso. Y era fuerte. Todo eso hecho desagradable, lo poníamos por obra, nosotros esa juventud ahí que estaba acostumbrada a todo eso desagradable hecho de brujería. Claro. Que amarraba a toda esa juventud, cual se infiltraba en esa montadera. Imagino que todos esos demonios acarreaban a maldición a toda esa juventud, cual hoy día estaba atada en los vicios de la brujería, y si sería como eso de alcoholismo, drogadicción. Muchos de esos compañeros, lo cual me crié, ya hoy día se ven atados en esa vida, en esos vano vicios. Ah, wow. Así es. En algún momento, usted se sintió que su vida le corrió peligro, por ejemplo, que lo encontraron en una situación y que ya lo tenían ahí agarrado, y usted dijo, bueno, ya, aquí me, ya aquí no paso, me van a matar. Se sintió usted en algún momento de apuro así de esos, en medio de esas acciones. Sí, sí, pero cuando ya estaba huyendo, no que me agarraron, sino ya huyendo, escuché disparos, ya esos fueron hechos muy, a esa edad, digamos, desde los 2003, 2004, eran hechos, los cuales uno, se les salía el alma, el corazón, esos disparos, escuchando, pensando que le iba a impactar a uno, esos disparos a uno. Así es. Eso se ha hecho así, muy bien. Dios mío, fueron hechos que marcaron. Dios mío, entonces, los dueños, bueno, por lo general, en los lugares así como de estas zonas, que son de campo, ¿verdad? Uno conoce los, por ejemplo, los padres o los dueños de fincas, conocen a las personas de la zona, del entorno, ¿verdad? Así es. O sea, ven a un niño y dicen, ese hijo de fulano, ese niño es hijo de fulano, y automáticamente y van allá a la casa a darnos excusa. Hubo un momento, ¿verdad, Juan? Sí. Muchas veces. Muchas veces. Se va a hacer, se ha procurado a mi padre que hablase conmigo, porque yo era uno de los cuales tenía la habilidad de gaviar. Yo muchas veces me caí de muchos árboles, de lugares altos, lo cual le puedo decir que fueron hechos y obras de Dios, porque no perdiera yo, digamos, la mano, el pie, o dejase de caminar, porque una vez, aquí, por el kilómetro 5 de aquí de Montaplata, que conecta con la autovía de Samaná, por ahí andaba yo con unos compañeros en una finca que le pertenecía a uno de los familiares de su compañero con lo cual andaba. Sí. Me subió una masta de coco. Muy alta. Ay, bien alta, sí. No tenía mucha experiencia en eso, ya que siempre lo hacía, o sea, locamente, y cuando estoy ahí arriba en la mata, ya gracias a Dios, no, ¿cómo te puedo decir? Que cuando caí, pude caminar, ya que me agarré de una penca seca, la penca se desprendió, caí al suelo, y todos los compañeros con lo cual andaba ese día, se embararon todos, todos se fueron. Wow. Me dejaron ahí en el suelo, cinco kilómetros para llegar al pueblo, yo, solo, caminando, pidiendo bolas, que me ayuden para poder llegar al pueblo, al hospital. ¿Sufriste alguna lección? No, gracias a hoy día te puedo decir que no tengo ninguna dificultad por ese accidente de aquel entonces. O sea, te caíste de ahí, pero gracias a ti en el momento no subiste nada. Solamente una fuerte dolencia. Wow, Dios, fue Dios que te... Y muchas otras caídas, las cuales tuve como de caballo, de otro tipo de árboles, por estar haciendo esas cosas desagradables, tomarlo ajeno. O sea, que te das un joven, o un niño, un joven, un niño adolescente, muy curioso, me imagino, ¿verdad? Así es. Curioso, estaba probar qué es esto, qué es aquello, hacer esto, muy, muy movido. Diríamos también. Así es. Wow, mi hermano. Entonces, esos fueron uno de los momentos más... ¿Cómo se llama? Uno de los momentos más frustrantes, se podría decir. O sea, que te asustaste, que me dijiste, bueno, perdí la vida cuando te caíste de arriba. ¿Alguna otra caída que te haya marcado? Así, por ejemplo, o sea, fue de una mata de coco. ¿Algún otro accidente de ese tipo? Ah, un otro accidente como este, donde tengo ya este hace, déjamele, ¿cómo te digo? Este brazo que quedó averiado. Vemos que tiene un brazo averiado, sí. ¿Cómo sucedió eso? Ese accidente fue por la desobediencia, ya que a nosotros los hijos siempre se me aconseja a los padres, que era mejor para los hijos, los padres. Mi madre se me aconsejó a mí, hijo mío, terminaste ya el bachillerato. Y yo, sí, madre, terminé ya el bachillerato, hice tercero y cuarto seguido, corrido, para poder terminar pronto, para añadirme a esos trabajos de maquinaria pesada, ya que siempre de pequeñito, tengo a mi padre como un protagonista, dormía siempre con mi padre, mi padre siempre un amor, un cariño, un aprecio, como ningún otro, a mi padre. Y quería yo ser como mi padre, así como dice esa canción, quiero ser como tú, así quería yo ser como mi padre. Ese era su ejemplo a seguir. Así es, quería seguir esos caminos, entonces quería tomar esa línea, ¿verdad? Esa línea de trabajar ese empleo de maquinaria pesada. Y mi madre me dijo, hijo mío, ven que te tienen una beca en la Uca Maima, ven, ven acá a la ciudad. En la Uca Maima. En la Uca Maima. Esa es la universidad más, vamos a decir, una de las universidades más importantes del país, la Uca Maima, le tiran una beca. Sí, ya que mi madre trabajaba en una casa de familia, y esa persona a la cual mi madre trabajaba, le tenía un aprecio, un cariño, un amor, que siempre para su cumpleaños, para días especiales, como para diciembre también, siempre le daba muchos regalos. Entonces ella, como esa persona, supo que ya hubiese terminado el bachillerato. Ella tiene un puesto importante allá en esa universidad de Uca Maima, y quería dame ese, esa ayuda, esa beca. Entonces yo dije que no, que no quería tomar esa beca, ya que tenía una pareja embarazada, la cual hubiese conocido en el liceo, donde terminé el bachillerato, y yo quería ser una persona responsable, hubiese tomado un hogar, el cual de mi abuela es de parte de madre, para vivir con ella, morar con ella, y mi padre me hubiese conseguido un empleo en un trabajo del gobierno, el cual era afaltando la carretera. En ese entonces estábamos afaltando ese tramo carretero de Don Juan a Cevico. Ahí estaban afaltando, estaba yo trabajando en esa área. Me pusieron un puesto de chequeador, yo era quien tenía la labor de chequear cada una de esas maquinarias, del trabajo que hacían, que lo tuvieran fervientemente explícito a eso, o sea, trabajándolo de la hora a la cual inicia, a la hora a la cual termina, solamente tienen recesos a las doce para comer la comida, tienen que estar atentos para que trabajasen seguidamente. Ok. Voy a tres meses que no me dan el pago, mi padre solamente me estaba ayudando con el pago que le daban a él, ya como yo era nuevo en el trabajo, no me hubiesen pagado tres meses y que así tenían la forma de hacerlo. Eso no me recuerdo el nombre de ellos porque eran unos ingenieros, muy amigos de mi padre, que también esa persona me dieron una buena ayuda cuando estuve al accidente, dieron una buena suma de dinero para que trabajasen conmigo en el Darío. Esa persona, cuando me llegue la hora de cobrar, le dice a mi padre que me mande a Cotuí, por ahí por Cevico, me voy de un motor con una hermana mía de quince años, me voy a cobrar esos tres meses de pago. Yo pensaba que me iban a salir algunos quince, veinte mil pesos. Sí, para ese tiempo. Para ese tiempo, sí, dos mil, dos mil doce. Dos mil doce. Ese fue el año de ese accidente. Cuando vengo de allá para acá con el dinero que vengo con cien mil y pico de pesos, digo, Dios mío, nunca me hubiese visto con tanto dinero. Algunos cien mil pesos. Aleluya. Sí, mucho. Entonces, eso fue una bendición, ya que con ese dinero se pudo también empezar a trabajar conmigo en el Darío. Sí. Por todo. Ok, entonces, ¿cómo fue el accidente? El accidente fue, venía yo de Cotuí, llegando a Cevico. Fue en esa misma misión, ¿verdad? En esa misma. Fuiste a buscar tu pago. Sí. Cuando venía allá para acá, ahí en Cevico hay una curva, tiene un sobrenombre, según he escuchado, dicen la curva de la muerte. Cuando iba subiendo la subida, bien inclinada, voy tomando la curva, viene bajando una de esas caravanas que le llaman rally. Sí. Que se van muchos motores, buggy, motorcitos, cuatro gomas y mucho jeep. De ese tipo de vehículo andaba en ese día. Me dan a entender, no lo pude ver, no lo pude reconocer. Me dicen que eran esos familiares, esos familiares de ese mercado este, de Plaza Lama. Oh, sí. Era nuero de Mario Lama, aquel caballero el cual me impactó. Oh. Eso pude entender, así me dijeron a Mario Lama. No pude distinguir exactamente quién fue la persona, pero cuando iba llegando, tomando la curva, venían bajando ellos. Se fue viendo y recibiendo sorpresas. Uno de ellos me ponía a pensar, tiempo a decir, déjame tirarme al que se lo monte, para que no me choque. Pero venían con la carretera completa para ellos, izquierda y derecha. Cuando iba tomando la curva, venían ellos también tomando la curva. Me impactaron. Wow. Mi hermana me ha salido a una buena distancia volando para los montes. Sí. A mí el vehículo, o sea, me comió. Sí, lo impactó. Me impactó y me pasó por arriba. Wow. Me pisó la barriga. ¿Qué vehículo fue? Un jeep. Un jeep. Wow, Dios mío. Esas gomas tan gruesas que tiene, ¿no? Sí, sí, gloria a Dios. Dios te sabe que venía bien full de logo, me imagino. No te puedo decir que sí, pero así me imagino que venía. Porque cuando hacen esos rally en el Palomonte, que se... Que se entran. Se entran, sí. Entonces venían y me pisó la barriga. Me hice los familiares la tripa. Me salió por aquí, la tripa se pichó. Me pisó la cabeza. Me rompió el calco de protección. Gracias a Dios por conocer a mi padre. Que siempre me decía que cuando salíamos en la mañana, de aquí del pueblo, para la comunidad de Sevico, Cotillo, siempre me pusiera el calco de protección. Que había mucho peligro en las carreteras. Gracias a Dios tiene el calco de protección. Gracias a su misericordia. El calco rompió así el calco de protección. Aquí me hizo una quebradura en el cráneo. Sí. Me dio un golpe en el cerebro. Me rompí el plexo brachial. Me rompí aquí. O sea, una rotura. El hueso se desprendió por completo. Salió para afuera. Dios mío. Aquí por igual salió para afuera el hueso. Se desprendió por completo. Aquí una pequeña quebradura también aquí en este lado. Guau. O sea, que conmigo los familiares estaban ya preparando el hogar, la caja, la casa. Ya que en el día de hoy. Ya no lo daban por vivo. No lo daban por vivo, sí. Así te puede ver. Dios mío. Un infarto epilético. Guau. Tres meses en coma. Tres meses en coma. Tres meses en coma. Dios mío. En la abuela que se iba ya con una pierna, ya no sé si hay problema de la azúcar que tiene. Sí. Siempre le salía una herida. Sí. Y esa herida siempre se le hacía una herida grande. Sí. O se le iba abriendo así. Ajá. Y ya tiene ese problema. Si va a los montes a buscar guayaba para hacerme jugo, ya que dicen que la guayaba es buena y eficiente para nutrir a la persona. Ajá. O sea, vitamínico, tiene alguna vitamina. Ajá. Dios mío. Ya tú puedes saber. O sea, su mamá tenía esa condición. Mi abuela. Su abuela. Ella se iba así en esa condición de setenta y pico de años. Iba a los montes a buscar a ese tipo de fruta para hacerme jugo, ya vamos a Aldariu. Aquí en Montaplata, para Aldariu. Guau, Dios mío. Estaban buscando por doquier. Mi padre tenía un guerrera, una retropala, a la cual se la hubiesen facilitado. Un fiel amigo de él, que se fue a los países, se lo dejó para él. Mi padre tuvo que vender segredas, vendió las retropalas, un puertamón Indus Palma Dominicana. Sí. A la empresa que trabajábamos se llama Cubierta Dominicana. A esa empresa también le cogí un puertamón. Uno de los ingenieros le llaman Nino. Sí. Ese caballero también dio una buena suma para que me ayudasen. Más los cien mil pesos que llevaba en bolsillos. Sí. Hipotecaron tres casas, la de mi hermana, la de mi prima. O sea, que fueron unos gastos muy superiores. Se gastó de todo. Dios mío. Y que nos recuerda, bueno, tú viste en coma. Tú viste en coma, sí. Pero según me dicen los familiares, que cuando tú llegué al hospital, hicieron todo cuanto pudieron los doctores, todo cuanto tuviese en manos de hombre. Ellos lo hicieron, hasta con la plancha me dieron. Sí. La plancha es lo que le hacen a él, lo ponen acá en el... Para que el corazón vuelva a ser a ti, porque ya el corazón estaba muy... El amanecido, muy débil. Sí. Me dicen que hicieron todo cuanto pudieron. Los familiares le dieron la noticia de que ya yo hubiese fallecido. Me... Inician a desconectar todo lo cable que tenía a mi cuerpo. Por aquí tenía algo como para respirar. Ahí tengo la... ¿Cómo le llaman? La cicatriz. Sucede que mi madre se entera de todo cuanto aconteció, le facilitaron la caja y empezó a preparar la casa. Dicen que tienen la caja allá en el hogar, así me dicen los familiares. Cuando me lleva el camillero al área de la morgue, ya me llevan para allá. O sea, porque ya después de ese proceso, que le hacen de todo, no reacciona, ya lo que quedó era llevarlo para la morgue. Sí, así es. ¿Qué le contaron? ¿Qué aconteció después? O sea, me dicen que de allá para acá, o sea, de aquí para allá, del lugar donde estaba yo conectado con todos esos utensilios para el bienestar de ese paciente, me llevan para la morgue, allá el caballero el cual tiene la labor de llevar a los pacientes a ciertos lugares. Se da cuenta de que el corazón volvió a latir, de que ya yo estaba haciendo unos cuantos movimientos, y vuelve para atrás. Volvió, volvió, está vivo, está vivo, vuelve el paciente, no murió. Empiezan a trabajar conmigo otra vez nuevamente. Sucede que me da el preinfarto epiléptico ahí en ese entonces. Ahí cae en coma, más o menos tres, dos meses y pico, tres meses, algo así. Vine, o sea, habité en esa condición ahí en el Darío. Entonces, a partir de ahí fue donde usted cayó en coma, cuando dio el preinfarto epiléptico. Así me dieron, se me dieron a entender un médico el cual trabajaba allá, que pertenece aquí al área de Monteplata. Ese caballero le agradezco grandemente, ya que mi madre, mi padre y los demás familiares no tenían el dinero con qué comprar. Sí, con qué cumplir todos los gastos. Sí, sí. Fue muy difícil. Tenía él un instrumento, el cual no me recuerdo el nombre, es el atador externo, que le llaman, que son tres varillas, más tres varillas, con un instrumento aquí en el medio, no me recuerdo el nombre, justamente un agarre. Sí. Le puedo decir aquí en el medio, esa persona, ese instrumento costaba 200 mil pesos en aquel entonces, y no lo facilitó, o sea, no lo facilitó, ya que él conocía a mi tío, ese fue quien se quedó los tres meses allá en el Darío, haciendo ese cargo de mí, mientras mi padre, madre, abuelos, familiares, se encargaban de buscar todos los demás aquí en el pueblo, y en la ciudad, y en los demás lugares. Guau. Así es, Barón. Guau, Barón, terrible, terrible esta historia, Dios mío. Luego ya de que despiertas del coma, ¿cómo fue ese día que despertaste, recuerdas? No, exactamente desperté, me dicen los familiares, que te puedo decir, los que me dijeron ellos ya que no recuerdo exactamente cuando desperté, me dicen que desperté y a mi tío le decía papi, mi padre no lo conocía, mi madre tampoco, mi pareja la cual está embarazada con seis meses, cinco o seis meses de embarazo, esa persona le decía yo que estaba gorda, no sabía los que era un embarazo, o sea, desperté como un cabernícola, sin entendimiento de nada. Sin conocimiento. Así es. Dios mío. Ya más o menos a los 20, 25 días de que hubiese despertado, tenía yo esa forma de hablarle, de expresarme a los demás familiares, me dicen ellos que volví en sí, y eso sí lo recuerdo, ya que cuando me desperté en la mañana, veo a mi tío hablando con la persona de la cual tenía a su hijo, y aquí también de este pueblo de Monteplata, como a dos o tres camas, de donde estaba yo acostado, y le digo, tío, ¿qué me pasó? ¿qué busco aquí? Me dice él que le puso feliz, así se sintió él, ya que empezó a gocear y decirle a todos los demás pacientes, me dio tío, me dio tío, volvió, volvió, dice él que hasta me dijo loco, hasta loco me dijo en aquel momento, porque en aquella condición la que me encontraba diciendo distintas cosas desagradables, así puedo decir que fuera aquel despertar de ese coma, y de esa segunda vida a la cual viví, después de aquel despertar del coma, mi tío le decía padre, mi padre no lo conocía, y mi pareja tampoco le decía que estaba gorda, no embarazada. O sea, no entendía el embarazo. No entendía. ¡Wow! Su misericordia por su amor, aquí estamos, ya que a pocos días de volver en sí, de reconocer de quién era yo, de qué me había pasado, que me hubiesen hecho toda la historia, de todo cuanto aconteció, en ese proceso de tiempo que estuve ahí en el Darío, me dicen que todo aquello, lo vivido, nadie lo hubiese visto. ¿Usted recuerda el momento cuando vio ya, después que usted volvió en sí, cuando vio a su mamá, cómo fue el recibimiento? Bueno, fue algo especial ya, porque tenía una varilla metida por aquí, salía por aquí, penetraba por aquí, salía por aquí con dos pequeñas sogas, con galón legendando, y yo, ¿por qué tengo eso? Me dice que tiene la pierna rota aquí también, donde también se me puso una varilla, aquí, en esta parte de la pierna, mi madre no pudo, que ella quería, tenía ese aprecio, ese deseo de querer venir sobre mí y abrazarme. ¿Y la esposa? La esposa, no, la esposa no tuve, o sea, no te puedo decir que recuerdo nada, así ya que ella nunca fue al Darío, ella vino a visitarme ya cuando yo estaba en el hogar, en la casa de mi padre, gloria a Dios. O sea, ¿a usted no le dieron de alta en esas condiciones? No, en esas condiciones no. O sea, a usted esperaron, usted despertó, aproximadamente 25 días después, usted recobró el conocimiento. Sí, mi esposa solamente la dejaban poner en la puerta, no la dejaban ceder del cristal para allá, no la dejaban ceder para adentro, entonces no la pude ver y apreciar de cerca, y además allá en el hogar, ya cuando estaba en el hogar, esos 25 días que tuve, así en esas condiciones. En esas condiciones. La persona que provocó el accidente, el dueño del vehículo, nunca dieron la cara. O sea, nunca dieron con él. Ellos procedieron con que el seguro del vehículo que se encarga de todo cuanto había acontecido en aquel lugar, en aquel entonces, ellos no, que yo sepa, nunca llegaron a asistir al Darío a ver con la condición en la cual yo hubiese quedado. Pero al menos le ayudaron. Le ayudaron, una pequeña ayuda con un adelanto, ahí sigo, me dicen que el seguro del vehículo se iba a hacer cargo de todo aquello, en lo cual me dio a entender mi padre, que él trató con ellos y quedaron en una suma de dinero, la cual era necesaria y necesitaban. Sí. Cuando se necesitaban aquellos hierros, lo cual ellos no necesitaban, ¿cuál era la varilla que se me puso aquí en la parte del muslo? Del muslo, sí. Y la parte de aquí abajo de las rodillas hacia el tobillo. Sí. Se me puso un adaptador, esta parte costaba 50 mil pesos y esta de aquí, 200 mil. Entonces, para eso yo ayudaron con una suma de dinero, pero no por completo, ya que, como te dije, no se contaba con los 200 para poder comprar el adaptador externo, el cual el doctor es nativo de aquí de Monteplata, trabajaba en el Darío en aquel entonces, no lo facilitó, cuando me lo retiré, se lo volvió, gracias a Dios, le di todas las gracias y Dios le bendiga el caballero. Amén. Entonces, mi hermano, luego ya estás en la casa, te vas recuperando poco a poco, ¿qué sigue sucediendo en tu vida después? Te puedo decir que le doy gracias a Dios porque así como me lo da a entender mi padre y mi tío, eso no es cualquier persona. Y no sé si usted ha pasado por esa experiencia de esa limpieza en los riñones. Me di en tanto suero, suero vitamínico en aquel entonces en el Darío, que me di en el del doctor, que fue gracias a eso que boté esa cantidad. Puedo recordar que cuando estaba en cama, no podía sentarme. Si me sentaban para bañarme en la cama, tenían que tomar los brazos y bañarme porque no podía tener el dominio y control de mi propio cuerpo. No tenía como esa fortaleza en los nervios para mover el pie derecho hacia arriba, el brazo para acá o la columna. No tenía esa fortaleza la cual todo ser humano tiene. Ya tanto tiempo acostado en esa cama y esa de nutrición, la cual quedé. Más o menos un físico regular tenía antes del accidente. Tres meses, cinco meses y me veo a tirar una cama atento solamente a suero vitamínico. Vine a quedar, parecía, ¿no te sé? Muy delgado. Muy delgado, sí. Mi esposa, digo yo, que fue a ver eso en mi vida cuando ella fue a visitarme a la casa. Sí. Que me vio en esa condición así tan delgado y tan desvanecido. No te reconoció. No reconoció y no tuvo ese amor el cual tenía hacia mí y decía que me apreciaba, que quería pasar de toda mi vida, de su vida conmigo. Entonces ella se apartó de mí, tomó otra relación, se fue con la barriga, tan embarazada de mí. Se fue con otra persona y hasta más o menos los dos años de edad que tiene el niño. ¿Actualmente tiene dos? No, no. Ya debe tener mal. Hasta los dos años de edad que tiene el niño fue que yo pude tomar las riendas, digamos, los papeles del niño y a declarar el niño de que era hijo mío. Me hice responsable porque yo quise ser responsable, no como algunas otras personas que... Hay unas personas que sucede eso y se desaparecen. No, que se me ofreció también, exactamente no me recuerdo cómo le llaman ese papel, pero me ofreció un papel para que yo le diese la autorización a otra persona para que declarase el niño. No, yo quiero ser responsable de mi muchacho, de mi niño. Yo fui quien lo hizo. El dominio y el control de ir a la capital y hacer todo aquello cuanto se necesita para la declaración del niño. Amén. Ya luego que sales de ese proceso, ¿cómo te reincorporas a la vida de nuevo? Tu vida normal de nuevo. Gloria a Dios. ¿Qué tan difícil fue y cómo fue? Bueno, yo me rinco por ahí gracias a mi madre, ya que la madre, yo lo he solto a todos esos niños, esos jóvenes que andan en la vanavida y hasta en la vida espiritual. Ellos que tienen dificultades, decadencia, que sigan los consejos de su madre y más cuando la madre tiene esa fe, esa confianza, ya que todos aquellos familiares los cuales andaban en la brujería, en la hechicería, en la bebida, en los vicios, allí en el Darío al ver ese milagro del Señor hizo mi vida, se apartaron y se convirtieron, vinieron a los caminos. Al ver tu ejemplo, ¿verdad? Ellos pudieron convertirse a Cristo. Puedo decir que allí se me hizo el llamado. ¿Cómo fue el llamado en tu vida? ¿Cómo fue? Allá en el Darío se me hizo el llamado. ¿Fue el mismo Darío? Sí, allá esos misioneros que yo me llevaba palabra a todas las personas que estaban en condiciones de palabra y estaban en condiciones de muerte, ya de perder la vida, pocos días de fallecer, iban a hacer el llamado. A mí se me hizo el llamado. Y ya que se me hubiese contado todo cuanto hubiese acontecido en mi vida, yo acepté el Señor. Viene a su camino, viene a sus pies y toda la autoridad de mi vida, mi alma, mi mente, mi corazón que me ayude a seguir cada día más y más, creciendo en conocimiento y sabiduría de su palabra. Así es, una buena exhortación a los jóvenes que le... Sí, aproveche, sí, denle un consejo a esa gente. No, a esos jóvenes una buena exhortación, un buen consejo de que sigan los consejos de su madre, ya que la madre quiere lo mejor para ellos. Así como mi madre hizo conmigo, en aquel entonces, si yo hubiese tomado el consejo de mi madre, que se me hubiese exhortado de que tome la carrera, la cual yo más quería, que se me iba a dar una beca en la Uca Maima, y yo no quise tomarla por seguir los caminos de mi padre. Me fui por la rama paternal, antes que por la rama maternal. Ya mi madre estaba, o sea, graduada en el área de magisterio. Yo, gracias a Dios, después que tuve el accidente, entonces tomé la rama de mi madre y me fui por esa área a tomar una buena carrera, una carrera de magisterio tomé yo. O sea, que actualmente... Actualmente, me gradué de maestro en el área de sociales, me gradué en el 2019. Gloria a Dios. Gracias a Dios. ¿Lo estás ejerciendo? No, aún no. Aún no, esperando la oportunidad, el tiempo de Dios, pueda yo tomar esa fuerza. O sea, que tuvo que pasar todo ese proceso para que puedas ser quien hoy es, un hombre renovado en Cristo y un hombre ya profesional. Sabes que Dios tiene muchas maneras de llamarnos, ¿verdad? Así es. Y si no nos llama, si no entendemos por amor, pues nos llama por dolor. Lamentablemente, entendemos que ese fue tu caso. Entonces, por eso que tú le estás coseando a esa gente que te han ahí, que no sigan eso de lo que tú hiciste, sino que sean diferentes, ¿verdad? Sí, fueron muchos los llamados que se me hizo en mi niñez y en mi juventud. Y no entendiste. Un buen propósito que tiene el Señor conmigo me trajo por dolor y agradezco el famoso misericordia el cual me permite estar aquí, que pude conocer ese amor, esa grandeza, ese poder, que pude conocer esa experiencia la cual tuve cuando ya estaba en el hogar de mi madre, ya me hubiese ya apartado de la casa paternal y me hubiese para el lado maternal. Estuve en la casa de mi madre y tenía un pequeño problema todavía de rebeldía. Habiendo aceptado al Señor, tenía un problema de rebeldía. Tiene yo que arreglar mi vida espiritual, tener una experiencia, una relación íntima con el Señor, buscar cada día más y más de Él. Le faltaba respuesta a mi madre con palabras o cenas. Tenía esa rebeldía todavía que tenía aquella juventud cuando decía que yo era de que la bestia. Entonces, en aquel instante que mi madre me echa de su habitación, me voy a mi habitación, me arrodillo ante el Señor, le pido perdón porque reconocí que hubiese sido algo demasiado desagradable y pecaminoso aquello que hubiese hecho a mi madre, que le hubiese faltado respeto. Y le pedí al Señor que trabajase en mí, que durase mi vida. En aquel entonces me aconteció algo, un testimonio también, ya que el Señor me levantó de aquellas camas en la madrugada. No quería yo moverme de aquel lugar donde estaba acostado, en la cama. Mi cuerpo se levantó solo. Me sentía como flotando yo en la cama. El brazo se mueve solo. Dios mío. El pie se mueve solo. Este brazo está dormido. Sí. Desde 2012. El brazo se mueve solo. Se movió solo. Entonces empezó a caminar a la habitación de mi madre. Ahí entonces ya cuando estoy frente a la habitación de mi madre, empiezo a tomar el control de mi cuerpo nuevamente. Le toco, le toco, ya que exactamente antes de levantarme de la cama, vi como una visión de que vi al Señor bajando en las nubes a buscar a su pueblo. Y tuve como esa, no sé cómo de explicarte. Esa visión, un éxtasis. No fue como con sus palabras. No lo vi a él moviendo su boca, sino que había algo. No sé dónde viene esa voz que me decía que ya sube ni está a la puerta, que llame a esa población que anda perdida. Estaba en la mano de viso, no de sebe y la mano de vida. Wow. Fui a la puerta de mi madre, toqué. Y entonces ahí el cuerpo otra vez, perdí el control, empecé a correr en el pasillo de la casa, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Diciendo a mi madre que Cristo venía, que Cristo venía, que lo veo, que viene ahí en las nubes, que viene a la nube. Que le acepte, que venga Cristo, que venga Cristo. Ya que mi madre, en aquel entonces que estaba en el Darío, se hubiese arrepentido de aquella vida de alcoholismo, aquella vida en la cual estaba. Sí. Entonces, ya que me hubiese visto bien en la condición en la que estaba, volvió a la vida. Ay, aquella buena vida en la cual vivía. Amén. Sucede que yo le hice esa exhortación a mi madre que buscaba de Cristo. Salía a la calle, el cuerpo me llevó a la calle sola, así el espíritu, digamos que fue en el espíritu, no lo puedo decir exactamente. Sí. Pero fui a donde los vecinos, los vecinos, le expresé aquello lo cual hubiese sentido con esa voz que me hablaba. Pude hablarle de aquello lo cual, como esa visión que pude ver que el Señor viene en las nubes a su iglesia, levantar a su pueblo. Le llamé que viniesen a los pies de Cristo. A esa hora de madrugada eran como las tres. Fui donde mi abuela, fui donde mi tía, fui donde mi padre, fui donde el hermano Berlin. Sí. Ese fue uno de los hermanos los cuales también me motivó a tomar las riendas de mi vida y apartar de mi vida de esa vanada, atracción, distracción, codicia de las carnes, ya que fue uno de los compañeros del barrio donde me crié, lo cual tomó por primero los caminos de nuestro Señor, nuestro Dios. A él le solté, me dijo que eso fue en esta, así, lo cual yo estuve, aquello cuando yo vi al Señor hablándome y viniendo en las nubes, yo que fue en esta, así que no me me preocupara, que el Señor tiene propósito conmigo, que ya me lo habían soltado muchos evangelistas, factores, misioneros, que el Señor, aquello que hizo conmigo, lo hace de manera especial para tener el dominio y el control en mi vida, que yo le pueda ceder ese dominio, ese control, para que ore a través de mi palabra a esa persona, la cual dan atada en la vanavida, vano deseo de la carne. Así es, mi hermano. Wow, una experiencia enorme, una experiencia interesantísima, lo cual hemos escuchado en el día de hoy. ¿Qué pasó con la abuela? ¿Con mi abuela? Sí, aún sigue, aún vive, ¿verdad? Gracias a Dios, ella aún vive, tiene ochenta y pico de años. Wow, pero ¿ya aceptó al Señor o todavía está...? Ella tiene un poquito, o sea, entre dos aguas, podemos decirle así. ¿Pero pudo soltarle el altar? Sí. Ya duró un tiempo, en el cual, aquí tengo hasta fotos de ella, donde la tienen interna en el hospital de aquí de Monte Plata, en el Ángel Contreras de Monte Plata. Sí. Donde ella, en ese tiempo, en los cuales se vio en malas, en dificultades, en peorada, en su salud. Ella abandonó un poquito, un poquito de tiempo, eso de seguir esa idolatría, ese hechicerito, esas cosas desagradables. Y toda esa idolatría de cuadros, de tratos, lo echó a la basura. Pero veo que aún ella sigue en eso, ya que no me he asomado. Sí. Pero tiene todavía su cuadro ahí. Es una gran fuerza de que hay que pelear, porque esas personas que vienen desde su vida completa, en esa vida, eso está muy arraigado en ellos. Hay que orar muy fuerte por ellas, para que el Señor sea quien la liberte y venga al arrepentimiento, y ese arrepentimiento sea honesto, sea sincero. Mi hermano, ya estamos por culminar esta entrevista, la cual ha sido de mucha bendición, ha sido de mucho impacto al escucharlo. Y actualmente, mi hermano, ¿de qué usted vive? Bueno, yo actualmente sustituto a uno que otro maestro de confianza me llama, de los distintos centros educativos aquí en el pueblo de Monteplata. Sí. Y ahí ya le voy y le cubro unos cuantos días, y ahí puedo suplir en el hogar. Amén. Mi madre es maestra allá en el sector de La Luisa. Sí. Y yo aquí en el pueblo, esperando el tiempo de Dios que se hacía de ser, yo pueda mantenerme en esa área de laborando. Amén, amén. Gloria al Señor. Mi hermano, hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Me gustaría que usted le deje ahí a la gente cómo puede la gente seguirlo a través de las redes o contactarlo, sea por las redes o también sea a través de una llamada. Cualquiera que quiera una oración, ¿cómo lo pueden conseguir? Bueno. O si desean que usted le vaya ya a su iglesia a hacer una prédica o cualquier cosa que deseen con usted, ¿cómo lo pueden conseguir? Bueno, pues le puedo decir que no tengo esos derechos de ser hasta ahora únicamente WhatsApp, ya que mediante WhatsApp nos comunicamos las semanas de regresa para una contratividad que tengamos. Amén. Ahora. Amén. Un WhatsApp solamente. Amén. ¿Cómo la gente pueden, a través de cuál número pueden contactarlo? El número mío es 829-461-0289. Amén. Gloria al Señor. Ya usted escuchó, hermanos, si usted desea llamarlo para una oración o si desea llamarlo para invitar a alguna de la congregación o también si desea ayudarle en alguna situación o con algo que usted pueda, pues yo creo que nunca está de más. Dios le bendiga y le guarde. Gracias por llegar hasta acá con nosotros. Yo soy su hermano Yurkelis Matos y esto es Excelencia Cristiana Televisión. Hasta una próxima. Shalom. Excelencia Cristiana Televisión. Tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios. Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.